Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Ahora presentando de conjunto huracán, otro de conjunto huracano que se llama Con el 1 y Con el 2 Una cumbiesita que pide el compa Rodolfo Ramírez Un saludote para el compa Rodolfo Esta cumbiesita está en tono de Re O si lo conocen como yo, está en tono de Fa Pero bueno, como ustedes, está en tono de Re Bueno, vamos a ocupar Re, Mi, Fa sostenido Sol sostenido Sol, La, Si y Do Repito, si lo conocen como yo, pues está en tono de Fa Empieza así Esa es la melodía, la primera melodía Porque luego en medio cambia Pero esta misma No está tan difícil Empezamos aquí Soltamos hasta Fa Esa es la melodía Lleva también unos adornitos en toda la rola Uno es este Sale sencillito, se suelta Sol y Fa Y el otro es Do y Si Y el otro es Do y Si Lleva un poquito cambiado Eso es la misma pistola y luego sigue la otra música que es donde también acaba ahí, que sería esta esa es la otra melodía, y en esa misma también acaba, entonces vamos aquí en re mi otra vez y luego sigue lo mismo, solo la diferencia es que está un poco piqueteado y esa es la melodía que es de conjunto huracán que es con el 1 y con el 2, esta sabra suena para una bailada ah, además, la valicia en los adornos del inicio y el otro De repente también lo da, pero con octava Esa es la única diferencia Sale compa, recuerden suscribirse al canal Dejar sus me gustos, sus comentarios Y ahí estamos, recuerden dejar su rola Y la que quisieran Y con quien la quisieran Porque hay algunos que nada más ponen un nombre de la rueda Estamos compas, cuídense mucho y saludotes